Regreso a un cargo público por elección. A los 14 años vuelvo a integrarme al servicio, sería, a poder servir a nuestro querido Cantón Girón. Vengo con mucho optimismo a trabajar. Los años que tengo no será un obstáculo, más bien será una alegría para poder, diríamos, compartir los conocimientos y trabajar ahora desde el punto de vista que nuestro cantón y la ciudadanía nos ha elegido. Nominación de Cristian Ochoa como alcalde. Bueno, para mí es una alegría de verdad, porque dar paso a la juventud, muchos decían los jóvenes que no pueden, no saben, entonces para mí no, para mi persona tengo otro concepto, hay que dar paso ya a los jóvenes, sobre todo como es el doctor Cristian, una persona preparada, una persona que tiene vocación de servir. ¿Piensa en la alcaldía para el 2027? No, 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 para que no he tenido esas ideas, sobre todo de postularme a la alcaldía, más bien yo lo que siempre he dicho al doctor Cristian, que es ahora nuestro alcalde, que voy a dar todo por apoyarle, por tomar las mejores decisiones. ¿Por qué no se le vio en las entrevistas durante la campaña? Sino más bien, y yo he dicho, ahora es el momento que ustedes deben presentarse ante la ciudadanía, para que ustedes se presenten y desde luego la ciudadanía vea que los jóvenes sí están preparados para que puedan asumir este proyecto político. ¿Hay interés en captar la vicealcaldía? A ver, somos dos mujeres, la doctora Nancy y mi persona. Allí tendría que decidir el consejo, porque claro, por ley, como siempre está estipulado, dice pues ahora tenemos la alternabilidad, ya no se podría ser un hombre sin una mujer, entonces allí tendríamos que decidir el momento si es mi persona o es la doctora Nancy, la decisión la toman los compañeros concejales. ¿Son mayoría en el consejo de Girón? Así es, tenemos mayoría, pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a tomar todas las atribuciones como la mayoría, yo ya tuve la experiencia, trabajé con mayoría y con minoría, pero yo lo hice con todo el equipo, el momento que nosotros somos ya electos, ya no somos, ya no pertenecemos a un partido político, sino más bien pertenecemos al Cantón Girón. Como concejala, ¿cuáles son sus metas? Bueno, las metas principales como siempre, bueno ahora como concejal, tenemos que trabajar sobre todo en algunas ordenanzas, principalmente en primer lugar, muy importante sería la vialidad y la seguridad. A su criterio, ¿cómo termina la actual administración? La ciudadanía será quien está juzgando y le juzgará, más bien nosotros, hay algunas cosas que no han estado bien planificadas, pero nosotros lo haremos, en algunas cosas que estén bien, lo continuaremos, le mejoraremos en todos los proyectos, pero en algunas cosas que lo veo que sí falta, lo vamos a mejorar. ¿En qué es necesario tomar mayor atención? Tenemos que hacer una planificación bastante ordenada, trabajar, revisar el manual de funciones de todas las personas que están trabajando en la municipalidad y desde ahí, o sea, siempre digo yo, hay que llegar a la casa para ver cómo está la casa y desde luego ordenar y trabajar, no más bien con el ánimo de molestar al personal que está trabajando ahí, sino más bien con el ánimo de formar un buen equipo de trabajo, porque todos nos debemos a Girón y todos somos servidores. ¿Su opinión sobre el personal de apoyo y la transición? Bueno, sí, por supuesto, yo creo que el doctor Palacios, que es nuestro director del partido político, él sabrá ya tomar sus decisiones, como yo lo he dicho, si es que a lo mejor hay comentarios que no son verdaderamente, o sea, ciertos, él tiene que tomar las decisiones y sobre todo el señor alcalde estará listo para dar a conocer aquí en el medio de comunicación y a la ciudadanía, qué es lo que está pasando con el doctor Giovanni Palacios, pero yo he conversado con él, me ha dicho que nada tiene que ver, son problemas políticos, en lo que sí él nos aseguró que hay un problema con el señor padre. El doctor Palacios nos está solo acompañando, él no está trabajando, no va a trabajar con nosotros, según nos informó el señor alcalde.